Ovidio Pérez Roblero Me llamo Ovidio Pérez Roblero Tengo 73 años Y vivo en el barrio Rosarito, municipio de Escuintla Nos da tristeza puede ver a nuestros compañeros trabajando ya Ahora sí que pues Como un caballo de carga Y bien trabajado y mal pagado Ahorita pues Estamos en la extrema pobreza Casi toda la mayor parte de nuestra gente ya Ya he acabado mi cuerpo en puro trabajar Y yo ya tengo 73 años Y nunca puedo salir adelante Porque siempre mi producto Por más bastante que yo saque pues siempre lo tengo que vender muy barato Los intermediarios lo venden a cincuenta y cinco pesos el kilo Cuando nosotros ahí nosotros lo vendemos a treinta pesos Entonces quiere decir que pues ellos Automáticamente se están llevando la ganancia de nosotros Para nosotros que a veces este Estamos en zona marginada A veces este Es bueno porque a veces estamos Que ya no tenemos para comprar las cosas Pues nos dan cuando menos unos 500 pesos Con eso ya compramos este Nuestro Nuestro kilo de azúcar Y nuestro Y nuestro este Que comer Pero A la vez Ellos Como tienen el dinero Suficiente Nos Venden el café A ellos Ahora A mejor precio Ellos este Se van con la ganancia Que nos debe de quedar a nosotros Porque pues este Porque pues este Ellos ya lo almacenen Y ya lo venden a las empresas grandes Donde les pagan un precio muy elevado Carecemos de conocimientos Como poder este Nosotros Ahora sí Exportar nuestro café O venderlo a mejor precio Pues por eso no llegan las ayudas aquí Por la cuestión Que estamos muy marginados Y casi los Compradores Que llegan Más llegan Buscan al intermediario Que ahí saben Que hay café Y ya regresan Ya para acá Pues ya no entran A comprar el producto Porque ya lo Han acaparado ellos Y por ese motivo Nosotros este Ya no nos vienen a ver pues Porque pues Ya el café lo tienen Los intermediarios Ellos son los Que se llevan La La mejor ganancia La empresa Precisamente Del comercio justo Ni es Comercio Ni es justo Porque nosotros aquí estamos Hasta la madre De estar escuchando Que vienen a engañarnos A llevarnos nuestro producto Y nos están dando un precio Y nos están dando un precio Hasta abajo Y se están llevando Ahora la ganancia De nosotros Esos Esos logotipos Que tiene precisamente El comercio justo Se están llevando Toda la ganancia De nosotros Porque a nosotros Nos vienen a dar Una miniatura De nuestro producto Así es que no es comercio Ni es justo Para nosotros Porque no hemos sacado Ningún provecho Del comercio justo Son como Intermediarios Se puede decir Que llegan Aquí los manos Vienen a cavar Y nos dejan Bien amolados Y se sellan Nuestro producto Y nosotros Aquí como Como un burrito Con la carga Para trabajar Para que ellos Queden bien Con Pues Con el gran dineral Que se ganan Porque se ganan Un chingo de dinero A costilla de nosotros Los pobres Que vivimos En zona marginada Aquí Los del comercio Justo en la sierra ¿Dónde van a subir? Si aquí No suben Hasta estos cerros Ellos Nada más están Onde están Las fincas grandes Ahí están quedando Bien ellos Ahí sí Hacen sus Pues sí Pero ahí pues Los grandes cafetales Bien llenos de química Y todo Pues se ve chulado El café Todo bien frondoso Bien bonito Y dicen que Se tienen una plantación Bien chingona Pero Ahí está Pues ahí lleno de químico Y todo Y nosotros aquí Lo que es orgánico Es más trabajoso Pero nos protege la salud Y aunque nos Aunque sufrimos Para cosechar Nuestro producto Pero estamos vendiendo Un café Lo que es natural Para beneficio De todos los mexicanos Para que no nos enfermemos Para Aunque de veras Nos sufrimos Para levantarlo Pero sí Le damos Un regalo A Nuestro A nuestra gente de México Al cien por ciento Natural No contaminado Con todos los este Este Todos los este Otras fincas Tan grandes Que le meten Un chingo De químico Ya esos cafés Se hacen daño Porque ya está Completamente Muy jodido Bueno El Nescafé Se da en la zona Más este Caliente Por decir así Cuatrocientos ochenta Seiscientos metros De altura Es el café Este Se llama El café Este Café robusta Se llama el café Que ocupan Para la Nestlé Se llama café robusta Ese café No se les culpa Lo pasan Al molino Lo toestan Y ya lo pasan Pues para La venta Y eso Lo consume Precisamente Todo México Yo creo Que para exportación Pero más La Nestlé Es la que consume Más El café El café No ocupa El café El café Original Se puede decir Por eso A la hora De consumir Una tracita De café De la Nestlé Del café Este Nescafé Es muy amargo Entonces El El café De la Nestlé Es el segundo lugar Del café Que nosotros cultivamos El café que tenemos nosotros Este Es mucho más Este Sabroso Porque Ya de ahí Sacamos el café Capuchino Y todos esos cafés Porque el Nescafé Ya es un café Como de segunda No es café No es café de primera Como lo que tenemos nosotros Aquí Pues Invito Precisamente A los Países Extranjeros A los países Que nos Vamos a ser Escuchados Que ya Que ya consumieron El café Este De Del famoso Nescafé El café soluble Con tanta Este Químico que tiene Porque no Compran mejor El café Orgánico Que eso es El cien por ciento Café Que no le va a producir Ningún daño Al contrario Se va a alimentar La defensa De su cuerpo Yo quisiera También invitarles A que Compran el café Del Este Del estado De De Veracruz Y de Tabasco Y Oaxaca Que son partes De que producen El café Y por qué no decirlo así También a nuestro café Que tiene el primer lugar Que es El estado de Chiapas Es el café Que Verdaderamente Somos El cien por ciento Natural Allí Precisamente Ustedes Este Si ya consumieron El 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 Es café Ahora Háganos el gasto A nosotros Como los pequeños productores Hablo pues A nivel De todos Nosotros Los productores De los Los tres estados De aquí De la República Mexicana Es ahí Precisamente Que Nuestro Producto Sigue ampliándose Porque Pues Yo no Creo que Vayan a seguir consumiendo El soluble Porque pues Ya a la larga Sé que se van a enfermar Las enfermedades Como lo es la diabetes Como lo es el cáncer Se produce por la alimentación Que se está consumiendo Con el mucho químico Que se está Se está Este Soltando ya En el campo Nosotros Consumimos el café orgánico Saludable Muy resistente Para el cuerpo Nos ayuda precisamente Que si a veces Hay frío en la mañana Nos este alienta el cuerpo Nos da ánimo de trabajar Nos da mucha fuerza Y este También nos protege De algunas enfermedades Antes No se escuchaba Precisamente Como ahorita Que hay tantas enfermedades Nosotros Consumíamos Puro orgánico No consumíamos Este Químico De ninguna manera Por eso Tal vez Nosotros Pues no nos conocemos Enfermar Nos sentimos sanos Ni gripa Ni nada Pero nuestras tacitas de café A la mañana Ya con pan Y todo eso Pues este Lo consumimos A veces Cuando vamos al pueblo Compramos Nuestra bolsita de galleta O de pan Con un cafeíto Pues lo saboreamos muy bien Pero Nuestro Consumo Nosotros Del diario Es el café Orgánico Nosotros Nosotros Trabajamos De las Seis de la mañana Hasta las Dos Tres Cuatro De la tarde Porque Tenemos que trabajar Todo el día Porque el café Se baja De la mata Se corta Se tiene que sacar El grano Que tiene Por ejemplo El verde Que le decimos a otros Y Pues los braceros Tienen que trabajar demasiado Que es casi Más o menos Nosotros Pues Si no trabajamos Demasiado No podemos levantar El producto Porque pues Este Cuando es demasiado Pues ya ocupamos Otros braceros Más de De afuera Para poder levantar Las cosechitas De café Yo En mi cafetal Trabajamos Casi Se puede decir De seis a seis Porque Si no lo hacemos No podemos avanzar Con el trabajo Yo He trabajado Mucho El café Tengo mucha experiencia Pero También He sufrido Demasiado He tenido Pues Este A veces Nos cae la lluvia Y debajo del agua A veces Tenemos que estar ahí Con el café No lo podemos dejar Porque se echa a perder A la hora que le cae el agua Y pues Imagínese Es un gran sufrimiento Para poder Levantar nuestro producto Pues Ya cuando termina La cosecha de café Nos dedicamos Precisamente A hacer El 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 desmonte Para sembrar el maíz Y De ahí Ya sembramos El El La milpa Y Lo limpiamos Y Y luego Ya cuando la milpa Ya está Se llama Doblar la milpa En medio de la milpa Ya sembramos El frijol de suelo El frijol de suelo Lo sembramos En medio de la milpa Donde Donde Allí Este Ya Este A los Tres Dos Meses Ya sacamos El producto Del Sacamos Con casi dos cosechas Sacamos Del maíz Y del frijol Sacamos Dos cosechas Ahí Y Ahí es Donde nosotros Podemos Ya Alivianarnos Ya con Ya tenemos La comida Principalmente El frijol Y el maicito El cultivo Más Importante De las primeras necesidades Es el café Y el maíz Todos los compañeros Se dedican a sembrar Sus poquitos De milpa Para pasar la temporada Ahora sí De Para tener el pan De cada día Y Por qué no decirlo así Tenemos un río Muy bonito Donde agarramos Las famosas Piguas Que De ahí también Este Nos alimentamos Nosotros Nosotros aquí En Rosarito Nos alimentamos De puro Pura sardina Puro Camarón Pura Este Mojarra Pero ahora sí Puro natural Lo agarramos En el río Y Pues ahí Este Tomamos Nuestro caldo De camarón De Sardina Natural Gracias Que tenemos Un río Muy rico De animalitos Y ahí Y ahí Ahí Nos Sacamos Para comer De hecho Pues las tierras Este Si se producen Pero carecemos Pero carecemos De los apoyos De dinero Que siempre Se necesita Para levantar El cultivo De maíz De café Necesitamos Las herramientas Como lo es La tostadora De café Y así Y así Poder vender Se necesiten Pero nosotros Ya tenemos El conocimiento Cómo levantar El producto Pero la pobreza Es la que no nos deja Desarrollar Por los terrenos Los tenemos Ya disponibles Pero no podemos Ampliarnos Porque no tenemos Este El producto Que sacamos Lo vendemos A bajo precio Es allí Donde no podemos Nosotros Desarrollar Ahora sí El 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 Salir adelante Con algo Para poder Vivir Un poquito mejor Y como pues Ya tengo 73 años Ya para mí Es muy Cansado El El caminar Ya apenas Tengo que llegar Pero sí Todavía estamos Resistiendo El El trabajo Yo quisiera pues Este Tener pues El Donde poder vender Nuestro producto Que sacamos Porque nosotros Aquí sufrimos No solamente yo Sino también Mis Todos mis Compañeros Campesinos Que vivimos aquí En este lugar Somos Productores Del Grano Gracias Espero Que Te Gracias por ver el video.